De acuerdo con las estadísticas publicadas con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, los índices delictivos bajaron durante el mes de julio. En el tema de homicidios dolosos, la tendencia continúa a la baja, pues pasaron de 137 en junio a 127 en julio, siendo el mes de mayo el de mayor incidencia, con 143 asesinatos. El delito de violencia familiar sigue con la misma tendencia, ya que pasó de 2.282 a 2.115 de junio a julio. Los robos con y sin violencia pasaron de 368 a 345, los delitos sexuales de 192 a 148, la corrupción de menores de 25 a 21 y los robos en escuelas de 29 a 24. Aunque las cifras registradas en el mes de julio no son las más bajas del año, si marcan una tendencia a la baja en la mayoría de los rubros. Estrella Gracia Espinosa, Noticias 28.